Y durante tres días, la población víctima del conflicto será la protagonista del fashion show, feria comercial e intercambio de experiencias sembradores de paz, que se llevará a cabo en el Centro Comercial Gran Plaza Florencia. El evento es organizado por el Sena Caquetá, con la Agencia Pública de Empleo, en alianza con diferentes entidades y organizaciones que buscan que los productos de los emprendedores que fueron víctimas del conflicto cuenten con un espacio de visibilización. A partir de este viernes 4 de octubre, desde las 5 de la tarde, el cual iniciará con una pasarela y un desfile de modas con prendas hechas por jóvenes resilientes que con esfuerzo y dedicación buscan visibilizar una marca para atraer la atención de todo el público asistente. Los sembradores de paz que participarán en la feria son emprendedores que accedieron a nuestros servicios Sena en materia de orientación, empleo, formación y asesoría de emprendimiento, lo cual les ha permitido acceder a Fondo Emprender, a fortalecimiento empresarial y a otras fuentes de financiación. Al finalizar la jornada, el día domingo 6 de octubre, los emprendedores asistentes participarán de una rueda de negocios que les permitirá acceder a mercados más amplios y competitivos, construyendo un ecosistema de apalancamiento que potencie su crecimiento.